1, 2, 3, probamos sorbete, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ya. Bueno, excelente mañana linda gente de la ciudad de Aguilares. Estamos acá abriendo nuestra tienda en artículos especialmente solamente para niños, niñas, para bebé. Una amplia gama de artículos muebles solamente especialmente para su pequeño, para el rey y la reina del hogar. Recuerde, estamos en apertura en lo que es esta bonita mañana, un sábado 24 de junio. Estamos abriendo nuestra tienda con una amplia gama de artículos, muebles, camas. Ahí tenemos unos lindos cochecitos, tenemos también unos lindos juegos de comedor, gaveteros. Todo, todo exclusivamente para el rey y la reina del hogar, Kid Play. Variedades para niños solamente acá en la ciudad de Aguilares. Buen día, buen día mi linda gente de Aguilares y sus alrededores. Les saluda su tienda, Kid Play. Vamos a estar esta mañana con unas bonitas sorpresas, bonitas dinámicas, donde los pequeños, los reyes del hogar van a tener la oportunidad de poder tener acceso a ganarse lo que es a un bonito globo. Una figura de globo flexia. También vamos a tener ahí a nuestra querida amiguita, la payasita Melody. Poniendo lo que es el arte en sus manos, donde su niño y su niña se van a poder llevar esta mañana. Un bonito recuerdo, gracias a Kid Play, en su bonito rostro. Una linda figura, pinta caritas. En las manos de nuestra querida amiguita, la payasita Melody. Somos Kid Play, marcando la diferencia en la ciudad de Aguilares. También se los vamos a los buenos amigos ahí, amigos y vecinos de Celular Market. Ahí tenemos también a nuestros vecinos de Banco Azteca, la nadería Boutique Gelen, Farmacia San Rafael. Todos ellos compartiendo lo que es a esta bonita gente de Aguilares. Y la música suena, gracias a Kid Play. Y dice... Excelente mañana, milagente de Aguilares. Abriendo nuestra bonita tienda, solamente con artículos para niños, para el rey y la reina del hogar. Somos Kid Play, marcando la diferencia en nuestra linda ciudad de Aguilares. ¡Vamos! 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 Y ya pense que... ¡Vamos! ¡Vamos! En este momento, usted está totalmente invitado a que pase a recorrer nuestras instalaciones, donde usted va a poder ver ahí los bonitos artículos que tenemos para el rey y la reina del hogar. Ahí tenemos unos bonitos gaveteros, un lindo gavetero que usted también se le puede dar como regalo para el cumpleaños, ¿verdad? No, también usted que ya está en planes de boda, aquí puede venir a cotizar la cuna, la cama, todo lo que usted quiera, solamente para el rey y la reina del hogar. Tenemos también adicional unos bonitos ventiladores, gaveteros, ahí tenemos un bonito juego de comedor, especialmente para los pequeños del hogar. Bonitas lámparas, recuerden que el play de esta mañana estará de manteles largos abriendo lo que es su sala de ventas para servirle a todo, a todo el pueblo de Aguilares. La invitación está hecha una vez más. Excelente mañana, excelente día, excelente happy weekend. This is my night at the club, Billy Inducci. Good morning, good morning. Everybody, people, City de Aguilares. Los chelos del Dios, todos dicen, güey, este payaso del Benjamín. Y el más allá, tampoco. ¿Qué está pasando? Vamos a ver, ¿cuántos nos van a visitar esa mañana? ¿Quiénes quieren llevarse regalos sorpresas? Oigan, déjame contarte, mi buen amigo DJ, que aparte de los regalos sorpresas, también vamos a tener lo que es para los reyes del hogar, con unas lindas pintas caritas. Es cierto. Vamos a ver, los primeros niños que se acerquen van a ser pintaditos con el personaje que más les convenga. Así es. Usted tira el dibujo que quiere y la payasita le va a hacer el que ya fuera. Ahí está. Saludos a los buenos amigos ahí de Saludar Marques. Vecinos ya. Es cierto. En la nevería, donde hay cinco que por uno se derriten. Ay, sí, verdad. Y ahí tenemos a Pesinos, vecinos, vecinos. Y los vecinos, es cierto. Y ahí tenemos a nuestra querida jefa, nuestra querida amiga, nombre de la jefe, por solo que yo lo sepa, va aquí sola. Es cierto. Y la dirección, ustedes ya lo saben, no hay a dónde perderse. Estamos a un costado del parque central, frente a Manco Azteca, la nevería. El embutista y los vecinos, por supuesto, del celular mar que el testigo ahí. Aquí la payasita todavía está esperando su turno para poder hablar. Así es de que vamos a entrevistar aquí a la payasita. ¿Qué nos dice la guilinduche junior? Me olvide el nombre de ella. Mi nombre es la payasita Melody. ¡Muy bien! Qué lindo nombre. No sé qué, acá estamos nosotros haciendo el dúo dinámico. Así es, gran apertura. Sí. Ella es el whisky, yo es el pastel. Cierto. 24 de junio, venida gente. La invitación está hecha para que te acerque. Y un saludo para mi goito. Un saludo para mi goito de la tarea que hay en la tarea. Así es de que lo sabes, acércate. Trata a tus pequeños porque la vamos a pasar rico. Vamos a ver, le voy a preguntar a mi amada jefa. Jefa de promoción y jefa de mercadeo. Mi queridísima jefa. Tenemos glos. Tenemos rinfo, regalo. Refijerio. Eso es lo que más me gusta. Está rey que le va a tener carne asada. Amaya. Amor, ya desayuné. Ya desayuno para la casa. Es cierto, pero los vecinos del comedor. No, 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 no. Sí, pasé adelante. Bienvenido, bienvenida. Recuerde que puedes pasar a conocer nuestra cristiana de ventas aquí en la ciudad de Aguilaris. Gran apertura, así de que no se te olvide. Acércate tú y tus pequeños porque la vamos a pasar súper genial ese día. Así es. Y nosotros podemos aquí ubicarnos con nuestra amiguita en la pan de minutos. Nosotros vamos a dar una señal de salida para las pintas clarinas. Es cierto. Vibra. Paso adelante, caballeros. Aquí les tenemos todos, todos, especialmente. Especialmente para los de este lugar. Pa'quiera que le pintan la carita chiquitín, venga, acérquese. Especialmente para los de este lugar. Pero no, no. No nos preocupes, nos van a dar la pintar igual que el perechito y la perechita. Nos vamos a hacer una arañita. No, ahora sí tienen que pasar todos a ver los artículos nuevos. Ah. Señorita. Señorita. Señorita de Negro. Señorita de Negro. Le ponte sin compromiso. Sí, no el compromiso es venir a pagar. No, el compromiso es venir a preguntar Ah, pero mire, usted sabe cuáles son los requisitos Mira, oígame bien, payasita Yo le voy a decir los requisitos que usted puede obtener Si usted quiere regalarle algo a su sobrinita A su sobrinito Y si en el futuro viene en camino algún junior, ¿verdad? Usted puede venir a cotizar aquí Cuáles son los requisitos si usted va a querer crédito, ¿verdad? Aquí vamos a tener Allá, aquí viene a ser el negocio Y Comercial San José lo enjará Entonces, ¿cuál sería uno de los requisitos? Primeramente, tú y Constancia de... Como que quiere llover, ¿verdad? Pero eso no nos preocupa porque siempre pueden venir a preguntar Sí ¿No pueden venir a pasar el agua aquí? No, tampoco Tienen que venir a preguntar Sí, pero aquí tenemos paraguas también Vamos Ah, pues sí, ahí viene bien Mi esposa también, amor, porque no venía rápido Vamos a ver, payasita Y es que esta payasita viene del más allá Del más allá después de San Salvador Sí Porque ella, aquí donde la ve, no es cualquier cosa ¿Verdad que no, payasita? No Dice que aquí donde la ve, ella tiene unos poderes extraordinarios Poderes mentales No voy a creer que está loca la muchacha, tampoco Mire, payasita, ¿y qué se había hecho? Andaba viajando alrededor de todo el mundo ¡Guau! ¡Guau! La payasita andaba viajando alrededor del mundo Payasita, o sea que usted conoció muchos países ¡Oh, yes! ¡Oh! Me está hablando en inglés, fue de inglés ¡Oh, yes! Lo pronuncia ¡Oh, yes! Lo escribe ¡Oh, yes! Oye, ¿qué payasita? Hoy es sábado, mañana es domingo Jorge, hoy es sábado, día de apertura del Kid Play Dígame, payasita, que durante sus viajes usted visitó muchos países ¡Claro que sí! A muchos, muchos países O sea que usted viajó a Italia, payasita ¡Claro que sí! Me senté en primera fila en el concierto de Thalía ¡Guau! Vio Thalía en Italia Dígame, payasita, ¿fue a Honduras? ¡Claro que sí! Me senté en la plaza de San Pedro Sula ¡Guau, payasita! Se sentó en la plaza de San Pedro Sula Mi querida amada payasita Dígame, ¿y usted viajó a Puerto Rico? ¡Claro que sí, chico! A ver el concierto de Daria aquí En vivo y a todos colores No debe ser un gusto que nadie se puede dar Dígame, payasita, y usted fue a Nicaragua ¡Claro que sí! Me senté en la plaza cultural Algo que usted nunca ha hecho en su vida Solo un bajado lo voy a hacer Payasita, dígame, ¿y fue a Colombia? ¡Claro que sí! ¿Sabe qué? Le voy a contar Cuénteme, payasita Fui a almorzar con la reina del sur ¡Guau, con Teresa Mendoza! ¿Usted la conoce? No, solo la he visto en la tele ¡Ah! Bueno, pues yo fui a almorzar con ella, fíjese Y me senté, me senté en el mejor restaurante ¡Uy, sí! O sea, que esa señora con la serie O sea, quiso escarle en México ¡Claro que sí! ¿Pasó a México? ¡Claro que sí! ¡Mire! ¿Sabe qué? ¿Qué pasó, payasita? Fui a cenar con el Señor de los Cielos ¡Guau! Con los casillas, mire, la payasita La payasita se ha sentado a almorzar Y ha estado en contacto con solo gente así, mire, payasita Solo gente así, con dinero No, así de pechita, de tanto andar huyendo a la justicia ¡Ay! Payasita, o sea, que usted a todos los lugares donde ha ido se ha sentado ¡Claro que sí! ¿Y fue a Chile? ¡Ay, sí! Sí, pero ahí no me senté ¡Ay, mire, payasita! Fíjese que en otro momento nos vamos a redirar tarde Con agüita Con agüita Y otro rato le vamos a dar una demostración Yo sé que varios quieren que la payasita les diga algo ¡Vamos a ver, payasita! Vamos a hacer algo Pásese ahí para estar aligenciado No le vaya a patear los zapatos Pero aligenciado a usted no debe hablar ¡Mire, payasita! Dese vuelta, pierna aligenciado Cierre los ojos Le voy a hacer una pregunta de alguien que vaya pasando ahorita mismo Dígame, payasita, si es tan amable Le vamos a demostrar aquí a los curiosos ¡Ajá! De que usted tiene poderes extraordinarios en su mente Dígame, payasita Yo como su maestro y profesor que soy, ¿verdad? Dígame, y yo le enseño muchas cosas Dígame, ¿qué color es el pantalón de la dama que viene al otro lado? ¡Ese color negro! ¿Alguna, payasita, o sea, que usted tiene magia en su mente? ¡Claro que sí! ¡Mucha magia! Dígamele a la señorita qué color es la cartera que lleva ella ¡Es color café! ¡Guau, payasita! Mire, usted no es cualquier sin cuello, ¿verdad? Entonces, payasita, le voy a hacer la última pregunta Vamos a ver si es cierto que usted todo lo sabe y todo lo puede Vamos a ver, payasita Dígame, por favor, payasita El color de la carterita que tiene la señora Es color morado ¡Guau, payasita! O sea, que usted le dice al que está en celular marketing Que es lo que comió ayer todo el día ¡Claro que sí! Vaya caballero, la payasita le dice que es lo que usted comió ayer todo el día Y usted me le va a decir al goido que es lo que va a comer ahora todo el día ¡Claro que sí! Vaya goido O sea, que usted le va a decir al DJ que es lo que va a botar él ahora en la tarde Totalmente ¡Vaya, payasita! ¡No, vaya! ¡Sigamos con la buena música gracias a... ¡Ah! ¡Sí! ¡No, bueno está bien! ¡Sí! ¡Aquí! ¡Vamos a ver! El Play está viendo lo que es su sala de ventas aquí en la Ciudad de Águilares. Son uno de los vecinos de lo que es Tienda La Troncal. Ahí en Tienda La Troncal usted puede encontrar todo lo que usted quiera. Todo para el hogar. Sí. Créditos accesibles en Banco Azteca. Sí. La Debería quiere refrescarse con diferentes sabores. La Debería. ¿Dónde están? Al 2x1, 5x1. ¿Es cierto? Están al 7x1. Sí, y quiere estar, se siente un poquito malito de salud. Ahí está Farmacia San Rafael y la Bacil también. Ah, ok. Hoy vamos a Helen Boutique. Moda a tu medida, a tu alcance, mire. A Helen Boutique. Así es, a Helen Boutique. Un delicioso, riquísimo café. Cafetería Lilia. Y la de buen gusto. Un saludo para el buen gusto. Sí, la de buen gusto, me están viendo el payasito, quiere decir que tiene buen gusto. No sabemos el esposo que ella tenga también, papá. Eso sí, eso sí es verdad. Ahora sí me dice, me dice, me dice, me dice, me pudo. Ah, exactamente. Ahí estamos, ¿verdad? Con todo, puede ver. Con todo, puede ver. Hay una pinta caritas, ahí estamos, ¿verdad? Nuestra amiguita, la payasita Melody. Contra el arte. En los hermanos. Yo voy a decir, yo toco ahí en el rostro. Ay, 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 ay. Vamos a ver. ¿Cuántos niños que tienen que le pinten la carita? Quieren una flor, una mariposita, un sol. Y un saludo para los amigos mototaxistas que colaboran con lo que es la actividad comercial, el desarrollo económico de la ciudad de Aguilares. No hay que olvidarnos, ¿verdad? Vamos a meterle a los mototaxistas, un motor muy importante en la ciudad de Aguilares. Recuerden que tenemos lo que es nuestra sala de ventas, Geek Play. Nos estamos, este, orgullosamente, ¿cómo se llama? Comparizando abajo. Vamos aquí dándole apertura. Apertura. Gran inauguración este día. Siente que hoy tenemos mucha diversión, muchas sorpresas. Gracias, regalos de Rigerio. Feliz día, señorita. Aquí tenemos un lindo galetero para ella también. Sí. Buenos días, buenos días. Excelente mañana. Ahí viene una clienta, pintas caritas. Vamos a ver. A este lindes a ver. Una bebedita o qué es lo que quiera que le haga. Usted diga. Quiera, pues, iba a decir. Hacia adelante, bienvenido. Después puede pasar usted a lo que es, con su pequeña bebé, a ver lo que es nuestros diseños, pintas caritas. Luego puede pasar con la bebé, a ver, después que pase con su pequeña bebé, a recorrer nuestra sala de ventas, le pueden hacer un bonito recuerdo. Gracias a Hitplay. Gracias también a lo que es comercial San José de la Caballero. Sí, es. La hora, gracias. Ajá. Hitplay. 9 más 5 minutos, quiere decir que estamos, eh, empezando nuestra promoción, 8 y media. Exactamente. Al fin de las 8 y media. El buen gusto. ¿Qué me puede ofrecer ahí? ¿Qué me puede ofrecer aquí a partir de qué horas? Play y media. Bueno, este, estamos acá por dentro de lo que es nuestra sala de ventas de Hitplay. Ustedes pueden, este, pasar y ver, para encontrar lo que son nuestras instalaciones, donde usted va a poder encontrar lo que son unos bonitos cabeteos. Ahí tenemos esas preciosas cunas. También tenemos cochecitos, tenemos carritos para bebé. Eh, tenemos también lo que son aquellos bonitos roperos para, tanto como para niños, como para niñas. ¿Mando dinero para pagar ahorita? Mire, si ahorita usted no anda dinero, pues este, acá nuestros ejecutivos de ventas le van a dar lo que es detalladamente la información. Y cuáles son los requisitos que usted va a poder, eh, presentar para optar a lo que es un bonito crédito. ¿Verdad? Porque si usted me dice, mire, payasito, me dice que yo quiero levantar una bonita cama, a que me gustan mucho. Así caballero, usted puede ver la amplia gama que tenemos y usted va a poder, va a escoger el diseño que usted le pareja. Usted me dice, payasito, no tengo, mire, le digo, primero ya habló conmigo, ahora va conmigo, ahora va a regalar ahí, con nuestra, este, ¿cómo se llama? Con nuestra escotina de ventas, ¿verdad? Usted va a presentar con el primer requisito, tu y, tu, si. Para ver, para, ahí está, por eso es menor de edad. Vamos a ver, 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 vamos a ver. Si usted renta su vivienda, alquila, por decirlo así, va a traer lo que es un requisito de agua por luz, ¿verdad? Y si usted quiere ser usted, como dice, más este responsable, más dinámico, como que dice de cárcel, usted va a venir y me va a traer una constancia salarial, ¿verdad? Y si usted no trabaja, su esposa lo mantiene desde el más allá, o sea, desde el avión 6, me va a traer una boleta de terremés. Y gustosamente, Hitplay le va a otorgar lo que usted quiera en nuestros artículos para el rey y la reina del hogar. Vamos a ver, somos lo que es Hitplay, abriendo nuestra sala de ventas, la linda ciudad de Ailares, si queremos ver también lo que son sus alrededores, y a la linda gente del Painal también. Nos coordinamos de la linda gente del Painal. Cierta, eh. La linda gente del Mazapa también. Exactamente. Sí, no, pues acosémonos que todo, todo mundo y rey mundo está siendo invitado a la invitación de nuestra sala de ventas. Es cierto, acérquese. Másica, gran apertura. Hoy este día estamos dándole inauguración al centro de entretenimiento Hitplay, la mejor opción para el entretenimiento de los consentidos del hogar.